hola hola cómo estamos buenas noches no le digan a nadie que ya estamos por aquí qué rico podemos encontrar este lunes fue festivo entonces estamos pendientes de este espacio que está dedicado a la salud de la familia hoy vamos a hablar de un síndrome que yo creo que tenemos el 99% de los seres humanos un síndrome que impide nuestro crecimiento personal y profesional y es un síndrome presente como les digo en niños grandes medianos pequeños ancianos y de eso queremos hablar hoy porque afecta mucho nuestra salud nuestro crecimiento y es el síndrome de el bloqueo los bloqueos hay un autor que dice que nosotros no nos movemos no estamos a la altura de nuestras capacidades sino que estamos a la altura de las creencias que tenemos de nuestros de los mandatos que hemos recibido me alegra mucho que estén se estén uniendo yo quisiera por favor que como estamos en vivo que me cuenten si si me están escuchando bien y también que me cuenten por el chat cuáles son tus bloqueos si sientes algún bloqueo mental laboral afectivo económico de salud o hasta incluso cuando yo te pregunto cuál es tu bloqueo o tienes bloqueos tú me dices hay yo no sé eso por ejemplo es un bloqueo de no poder reconocer las situaciones complejas que estoy viviendo por eso escríbanme por ahí por el chat los quiero escuchar yo estoy por aquí en mi cocina les voy contando nos demoramos un poquito en comenzar porque estaba haciendo una receta por aquí les va a mostrar no se ve muy bien pero es un una compota un remedio casero para hacer una limpieza de nuestro organismo nosotros estamos en un proceso recuerdan que les estaba desde el inicio de cuaresma comenzamos un proceso de de ser libres para alimentarnos bien para comer lo que queremos y evitar lo que no queremos y para esto es clave limpiar nuestro organismo por eso ahora se utiliza mucho hacer batidos hay miles de maneras de limpiar nuestro organismo pero nosotros les proponemos la que nuestra iglesia nos enseña que es a la luz del espíritu santo que conoce las propiedades de todo lo creado y esta es un batido por decirlo así de peras con unas especias de santa y de garda entonces estábamos haciendo el encuentro ahorita explicándoles cómo se hacía para quienes estén interesados me pueden escribir ahí dejar sus comentarios en el video o contactarme al celular 313 555 65 68 para aprender también estamos a tiempo para hacer este proceso de limpieza intestinal ayuda mucho para la piel para personas que para personas que tienen alguna enfermedad sobre todo para la depresión para el cáncer para personas con migrañas con problemas digestivos entonces bueno ahí la propaganda mientras ustedes me van escribiendo a ver que cuáles son esos bloqueos esos bloqueos que tenemos bueno yo veo que están como muy tímidos resulta que este tema es muy apasionante y es muy importante porque nos hemos dado cuenta sobre todo cuando tenemos empleados sobre todo cuando dirigimos personas o lo mismo en nuestro propio trabajo cómo podemos tener el conocimiento la formación cómo podemos llevar muchos años estudiando cómo podemos tener títulos especializaciones maestrías y a la hora de por ejemplo recuerdan el tema que hablábamos aquí de cuáles son tus talentos un bloqueo muy común que me he dado cuenta en consulta también es esto de cuáles son mis talentos yo no sé qué talentos tengo yo no sé miren que yo no sé es algo de es un bloqueo de bueno todos los seres humanos tenemos muchos talentos pero yo no sé por un hombre odastes de claro letores que siguen transformados pero yo no puedo reconocer mereka con ellos y no poder trabajar en lo que no me en lo que me gusta o no se poder ser exitoso en lo que en mi ocupación actual eso se debe a bloqueos y lo que la ciencia ha encontrado la psicología ha encontrado es que desde pequeños nosotros tenemos con Bas De Malecambi palabras, incluso la mayoría de los mandatos también son no verbales, son gestos, son comportamientos que involuntariamente hemos recibido de estas figuras de autoridad que nos hayan criado, normalmente nuestros papás o las personas con las que crecimos, que muchas veces por educarnos y como les digo involuntariamente nos han dicho tú no puedes, cuidado, cuidado con esto, tú no sabes o tú no digas o no hables o no preguntes, no pienses, no, 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 yo que tengo hijos, me doy cuenta como uno por un bien, muchas veces por cuidarlos, uno dice no hagas esto, no preguntes, no digas y muchas veces también es por el estrés, yo bien ocupada trabajando, resolviendo problemas y llegan cuatro niños, mami, 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 entonces uno es como que no, 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 no me digan nada, no me hablen en este momento y ahí le hice un mandato, le mandé un mandato por decirlo así, dije, expresé, manifesté algo que quedó en el corazón y en la mente de ese niño y la cosa con estos mandatos es que son muy familiares también, hay familias que tienden mucho a ser muy nerviosas, a tener mucho cuidado, cierto, ten cuidado o con miedos o con creencias, pasa mucho que bueno, no sé, un familiar se accidentó en un carro, entonces ya se tiene un miedo a, no, cuidado con los carros, con las motos, o se quebraron en la empresa o hicieron una mala inversión, entonces cuidado con invertir, cuidado con el dinero o familias en que el papá fue muy abandonador, entonces se tiene como esta cosa de, esta percepción de no me quieren, yo no sirvo, no merezco, pasa mucho con esta herida de abandono que queda en los niños, el mensaje como mi papá no está, mi papá no me quiere, yo no soy, yo no soy digna de ser amada, no merezco ser amada, entonces se queda ese bloqueo afectivo y justo esas personas con esos mandatos les cuesta mucho encontrar una buena relación afectiva, por ejemplo, entonces a esos mandatos y a esos bloqueos es que yo me refiero, por eso quisiera y para eso es este espacio de encuentro para que hablemos, caigamos en cuenta de cuáles son esos bloqueos y detrás de los bloqueos que tenemos, qué mandatos hay, muchas veces hay familias, por ejemplo, en que no se habla, no se puede decir nada, no diga nada, que su papá la regaña, no diga nada, entonces son personas que se programan para callar, para aguantar, para no expresar sus sentimientos, para no conectarse con sus sentimientos y pueden ser muy talentosas, pueden ser con una cantidad de talentos aquí porque Dios nos dotó de talentos a cada uno, pero por el bloqueo, por el mandato que recibieron está ese tesoro sin explorar, cierto, y por eso somos en ese afán de quizás encontrar otro trabajo, de cambiar de trabajo, de estudiar mucho, de empezar emprendimientos, de hacer muchas cosas, pero precisamente por eso síndrome del bloqueo, no podemos crecer personal y profesionalmente, y la verdad es que no pueden haber buenos profesionales si no son buenas personas, y para ser buenas personas necesitamos identificar y trabajar y hacer ese camino medio interior, de identificar cuáles son esos mandatos que yo recibí desde mi niñez, o que incluso son intergeneracionales, como les digo, de las familias, también está, bueno, en esto nos podemos quedar, bueno, por aquí nos dice Dulce María que qué temática tan linda, bueno, gracias Dulce, bueno, inseguridades de mi niñez, proyectadas hasta mi adultez, así es, y lo que pasa es que nosotras como mamás le proyectamos a nuestros hijos nuestros miedos, cierto, entonces, si la mamá tuvo una mala experiencia con su mamá, con sus hermanas, entonces va a proyectar en los hijos, ten cuidado con las personas con las que hablas, ten cuidado de, mucho cuidado Manuela con sus amistades, mucho cuidado con salir de noche, mucho cuidado con, mucho cuidado, mucho cuidado, y la verdad es que es importante tener cuidado en la vida, cierto, es importante, pero cuando se hace desde el miedo y desde la exageración y de mucho cuidado con todo, entonces es una persona que le cuesta mucho tomar decisiones, que le cuesta mucho el hacer, porque hay que tener mucho cuidado y tiene tanto cuidado que no hace, que se aísla, y nosotros entonces contratamos a una persona en la empresa, por ejemplo, con este bloqueo, y entonces la persona puede tener muchos talentos, pero a la hora de hacer, no hace, entonces la juzgamos y decimos no, pero es que este empleado, o este empleado, o tal, o este familiar, porque cuando desconocemos esto de los bloqueos es muy fácil juzgar, cierto, y decir, no, pero es que vea, vea, es que un profesional, pues, ahora, pues, con, con estos títulos y mire, no, no ha, no ha crecido, personal y profesionalmente, entonces, por eso, en Corunum, nosotros queremos de verdad profundizar en esto, y este espacio, ah, bueno, Dulce nos dice por aquí que ella se identifica con lo que estamos diciendo, y resulta que es que hay seis tipos de, hay unos mandatos muy fuertes, se han clasificado, pues, hay de muchas maneras, todo lo que nosotros expresamos puede tener detrás una intención y un mandato, pero se han clasificado en seis tipos, que por ser tan fuertes se llaman impulsores, es como si de verdad estos, estos tipos de mandatos ya fueran impulsores de nuestra vida, entonces, por ejemplo, está el impulsor de compláceme, hay veces con las palabras y con los, manera de ser, con la manera de tratar, hay personas que fueron formadas con esto de complacer, cierto, lo importante es complacer, tú estás bien o uno cree, yo estoy bien si yo complazco, y estoy mal si no complazco, entonces, son personas que se vuelven muy serviles, cierto, que cuando se estresan, incluso buscan a toda hora estar complaciendo a los demás, y hay veces es importante complacer, pero ya cuando se lleva a un exceso, es las personas que muy fácilmente abusan de ellos, y por ejemplo, pueden ser los niños, que ante un abusador, como está programado para complacer, entonces, permite el abuso, por ejemplo, eso es algo muy delicado. Otro tipo de mandato o de impulsor muy fuerte es el, sé fuerte, sé fuerte, no, usted no llora, los niños son fuertes, los niños son fuertes, los niños no lloran, se cayó, se levanta, porque hay que ser fuertes, y sí, hay veces que hay que ser fuertes, y sobre todo los niños, eso no está mal, los varoncitos, es necesario que sean la fortaleza, cierto, si todos fuéramos así sensibles y débiles, pues sería muy compleja esta dinámica de la convivencia, pero la cosa es cuando ya se lleva la exageración de que tienes que ser muy fuerte, son personas que no son capaces de expresar sus sentimientos, que se tragan todo, que somatizan todo, que se ponen cargas demasiado fuertes en la vida y que terminan con un infarto, por ejemplo. Entonces, todos estos temas son muy importantes, queremos profundizarlos. Hay otro impulsor, por ejemplo, que es el sé perfecto, sé perfecto, y son las personas que les exigen, desde niños, que todo tiene que ser ordenado, que la casa tiene que estar perfecta, que el clóset tiene que estar perfecto, que el colegio tiene que ser perfecto, que usted tiene que ser perfecto para pelechar en la vida, y la perfección, y la perfección, cierto, y son personas y son familias que hay veces son neuróticas con el orden, es importante el orden, es importante la pulcritud, la limpieza, la buena imagen, que todo se vea bien, es importante, pero cuando ya eso es desde el miedo, y desde la paz, se pierde la paz por eso, es desde la soberbia, ahí es cuando, entonces hay niños y hay sobre todo, yo conozco muchas mujeres que son con ese afán de tener la vida perfecta y se matan demasiado, y es una esclavitud por la perfección, eso es muy delicado. Hay otro mandato de ese de ten cuidado, ten cuidado, es otro que crea personas así bloqueadas para tomar las decisiones y para actuar, y bueno, en fin, hay diferentes tipos de estos, todos estos temas los queremos tratar, este espacio es para invitarlos a que la otra semana vamos a tener un seminario que se llama Vivo para Servir, que va a ser martes, miércoles y jueves a las ocho y media de la noche en este horario, en el que vamos a tratar en profundidad estos temas de cuáles son esos bloqueos, identificarlos, cómo son esos impulsores de vida que yo tengo, porque resulta que esos impulsores que yo tengo determinan mi perfil de personalidad, determinan incluso las habilidades que tengo, pero también las debilidades que tengo, porque lo que pasa es que, por ejemplo, estas personas que tienen estos impulsores de ser perfecto, quizás son personas que desarrollan muchas habilidades, son muy metódicas, muy organizados, se visten muy bien, resuelven muy bien su vida, pero cuando se estresan en el modo, esa personalidad que es tan hábil para ser ejecutivo, para lograr grandes cosas en la vida, cuando está estresado, puede ser muy dañino para sí mismo y para su entorno, puede hacer mucho daño esto de estar diciendo, bueno, porque cuando uno recibe ese impulsor de niño, pues lo proyecta hacia los demás, hacia su familia, hacia su equipo de trabajo, entonces esta persona que es así, que desprecia a las personas, sino todo no salió perfecto y se vuelve un conflicto de vida y es por el estrés, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante que cada uno identifique cuáles son esos bloqueos que se tienen, cómo resolver esa historia, esa herida que yo recibí desde la niñez, hay por ejemplo tu impulsor que es el date prisa, date prisa, entonces son estos niños y las personas que desde niños nos decían, rápido, rápido, haga esto pero rápido, venga que tenemos, ya nos tenemos que ir, vámonos ya, 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 todo ya, 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 y es el niño que crece también y en su equipo de trabajo, es ese líder que exige todo ya, que todo rápido, que exige, exige, exige y de verdad hace daño, entonces nosotros queremos hacer este seminario que es vivo para servir, para que encontremos de verdad estos bloqueos, estos impulsores que tenemos, cómo potenciarlos y cómo ponerlos al servicio de Dios y de los demás, para que ahí nos sentamos plenamente realizados, esa es la intención de este seminario, entonces los, pues súper bienvenidos, para recibir más información, por favor me escriben aquí, me dejan sus comentarios aquí, nosotros los leemos y les respondemos, también en el celular 313 555 65 68, ahí recibirán mayor información y también para invitarlos que en Semana Santa vamos a tener un retiro en el que vamos a ir a profundizar más de lo que vimos en el seminario, ese retiro ya sí es presencial, el seminario es virtual, en las noches como les dije, este retiro va a ser en las tardes en Benedictinos, vamos a profundizar qué es lo que hay detrás del ser humano para poder servir, recuerden que qué rico, de verdad nos sentimos plenos cuando de verdad estoy cumpliendo con la misión para la que fui creada, cuando estoy sirviéndole a Dios, a la naturaleza, a mis seres queridos, desde lo que de verdad soy, y no desde esos impulsores o esos bloqueos que hay detrás de mí, entonces estas son las invitaciones que tenemos para ustedes, vamos a seguir trabajando estos temas hoy, mañana y el viernes a esta misma hora, vamos a ver si nos unimos acá por Instagram y por YouTube, para mañana vamos a trabajar el tema de cómo transformar estos bloqueos, hoy vimos los bloqueos que tenemos, mañana vamos a ver cómo transformar los bloqueos, los bloqueos propios y cómo ayudarle a otras personas también, entonces súper bienvenidos, por favor escríbanme también preguntas que tengan, o anécdotas o situaciones que hayan caído en cuenta mientras les compartía este tema, esto es todo un mundo, nosotros por ejemplo, hay unas personas que estamos haciendo este proceso de la alimentación, como yo les decía ahorita, y nos hemos encontrado cómo detrás de este deseo por un alimento, en el fondo también hay un mandato, hay una programación, como yo les decía, el deseo por el helado, entonces las personas que el helado representa ese compartir, ese se pasa rico, incluso esos momentos que yo nunca veía a mi papá, pero mi papá chiquita me invitaba a comer helado, entonces yo conecto el amor o esa situación de placer con el helado, pero quizás ahora el helado me hace mucho daño, y quizás ahí viene este mandato de bueno, yo no soy digna de ser amada, pero me aman cuando estamos comiendo helado, ¿cierto? entonces ahí quedó esa, yo me siento amada cuando estamos comiendo helado, entonces ahí quedó esa programación, entonces parte de lo que vamos a trabajar mañana es entender eso, por ejemplo, hay el caso, una persona en consulta, una persona que ahora tiene muchos problemas económicos, y es porque desde su niñez, el mandato que recibió de su mamá, mediante su ejemplo, porque como yo les digo, los mandatos más fuertes son el ejemplo, lo que vemos, más que lo que escuchamos, entonces esta persona tenía el ejemplo de su mamá, que derrochaba mucho el dinero, pero era porque dando dinero es que se sentían amados, y esa fue la programación que recibió, pues para que me amen, yo necesito dinero para que me amen, entonces por eso ese desorden, y entender eso, lo lleva a uno a que bueno, no se puede juzgar, no se puede juzgar a los padres, porque yo estoy haciendo lo mismo, pero yo quiero ser libre de esto, yo no quiero repetir la misma historia, entonces es muy importante, partir de eso, de bueno, cuál es mi situación, qué me está pasando, y cómo vamos a liberar esos bloqueos, porque créanme, que eso se puede liberar, para potenciar, de verdad los talentos, que tenemos al principio, para quienes acaban de llegar, hablábamos de que nosotros no nos movemos por las capacidades que tenemos, como yo les digo, podemos tener muchos títulos, muchos estudios, podemos tener mucha experiencia de trabajo, pero en realidad nosotros nos movemos por nuestras creencias, y esas creencias las recibimos, de los mandatos que recibimos en nuestra niñez, y en nuestra familia, y a su vez, se transmiten de generación en generación, por eso hay familias, o hay países que por ejemplo, miren Alemania, por ejemplo, que son personas muy metódicas, muy sé perfecto, sé perfecto, en Estados Unidos, por ejemplo, es un país en que el mandato de date prisa, date prisa, ya todo tiene que ser rápido, todo tiene que fluir, ¿cierto? miren cómo se vuelve cultural, pasa de ser de familias, a volverse cultural, entonces, por eso es muy importante, pues cada uno que podamos trabajar esto, esta es la invitación, de estos lives, que vamos a tener hoy, mañana y el viernes, y que también la invitación, me pueden escribir también al correo, info arroba holly guión medio wey, le repito, info arroba holly guión medio wey, para inscribirse a este seminario, es totalmente gratuito, es porque es un regalo de Corunum, para ustedes, nosotros, para quienes están, en este canal, conocen que nosotros, en Corunum tenemos una formación de servidores, nosotros, vemos, pues así como hemos recibido, cuando asistimos a los grupos, recibimos, muchas bendiciones de Dios, a través de las personas, que han querido servirle a él, vemos la importancia, de que es muy importante, de servir, de servir, no solo en un grupo, sino de servir en la familia, en donde estemos, en el trabajo, entonces queremos darle mucha importancia, a esto de servir, pero no podemos servir bien, si tenemos estos bloqueos, por aquí nos pregunta Daniela, Dulce María nos pregunta, mandatos, puede ser lo mismo que bloqueo, mira Dani, los mandatos, los mandatos, nos bloquean, esa es como la, los mandatos, se hacen con la intención de educar, porque nos dicen, no haga esto, no diga, no piense, no sea, muchas veces, no, no sea así, y mira que lo dicen, con una intención de educar, pero lo que hace, es bloquearnos, y sobre todo, por la frecuencia, y la intensidad, con la que se dedica, entonces, esa es como la secuencia, por aquí nos dice, la otra Dani, el mandato que nos dieron, es el generador del bloqueo, es, esa era la, la respuesta, así, muy bien, podría repetir el número, es 313, yo se los voy a escribir por aquí, 313, 555, 65, 68, el whatsapp, listo, muy bien, que más preguntas tienen, por acá veo que, se han unido nuevas personas, estamos hablando de, un síndrome, para que recordemos, este es el espacio, no le digas a nadie, en el que hablamos temas, que quizás, en otro espacio, no hablaríamos, aquí estamos hablando, de un síndrome, que quizás tenemos, la mayoría de las personas, y es, el de, un bloqueo, en el crecimiento, personal y profesional, que se deben, a mandatos, que recibimos, desde que estamos, en el vientre de nuestra madre, y que seguimos recibiendo, por parte de nuestras, superiores, y esto, a pesar de los títulos, de la formación, de los talentos, que tengamos, nos impiden, nuestro crecimiento, por eso, hemos dedicado, un espacio, un seminario, que se llama, vivo para servir, que es un seminario, que vamos a hacer, la próxima semana, a esta hora, en las noches, dura aproximadamente, una hora y media, que vamos a profundizar, en todos estos, en todos estos temas, y también, hoy, mañana, y el viernes, vamos a tener, estos lives, en el que, vamos a ir, desarrollando, el preámbulo, de este seminario, hoy tratamos, este síndrome, mañana, vamos a hablar, de cómo, transformar vidas, de cómo, transformar, estos bloqueos, en, oportunidades, porque, la buena noticia, es que, si bien, recibimos, bloqueos, Dios, se ha valido, de que, a partir de eso, que recibimos, hemos desarrollado, también habilidades, entonces, él dice, en su palabra, que, la semilla, crece, junto con la cizaña, y llegará, el momento, de la poda, llegará, el momento, de la transformación, pero que antes, no se corte, porque, eso le va a ayudar, entonces, eso nos ha ayudado, ya es simplemente, ponerle, un punto adecuado, de manejo, para que, lo que pasa, con esos bloqueos, es que uno se estresa, y todo se vuelve, un caos, entonces, la idea aquí, es aprender, a manejar el estrés, para podernos, desbloquear, y evitar, bloquear, a las personas, que están a nuestro alrededor, esto es todo, un, un enredito, de palabras, pero bueno, espero que, que hayamos entendido, bueno, yo me despido, entonces, por hoy, los espero, mañana, vamos a seguir, con este espacio, recuerden, a esta misma hora, a las nueve, de la noche, un espacio, para tratar, la salud familiar, la salud integral, del ser humano, aquí tratamos, sobre todo, aspectos, de nuestro, de nuestra psique, de nuestra alma, de nuestro interior, para, para poder crecer, para poder ser mejores personas, recuerden, que, no le digan a nadie, guárdense esto, para ustedes, muchas veces, uno quisiera, que todo el mundo cambiara, que todo el mundo mejorara, que todo el mundo creciera, se transformara, cuando escuchamos estos temas, pensamos, en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestro papá, mamá, hermanos, que rico que escucharan esto, yo les digo, comiencen ustedes, transformense ustedes, y a partir de su transformación, van a ser luz, y van a ser ejemplo, para otras personas, cambia definitivamente, el que quiere cambiar, la transformación, el cambio es algo, que viene de afuera, hacia adentro, la transformación, de adentro, de adentro, de eso que yo reconozco, si yo tengo este bloqueo, de adentro, hacia afuera, entonces, bueno, les mando un abrazo, muy fuerte, recuerden, mi nombre es Manuela Aguilar, no me presenté al principio, para quienes no me conocen, por aquí les dejo, mi celular, para quienes quieran, comenzar este proceso, de limpieza del cuerpo, quienes quieran empezar, este proceso de formación, mental, y del alma, me contacten, cuenten conmigo, y les mando un abrazo, muy fuerte, gracias Daniela, y Manuela, por sus respuestas, para mí, dulce, no, muchas gracias, por tu participación, tienes alguna otra pregunta, o me escribes directamente, también me pueden dejar, preguntas por aquí, por el chat interno, que también vamos a estar atentos, en responderles, y bueno, una muy feliz noche, saben que no están solos, que aquí estamos, en un solo corazón, para ustedes, para servirles, Dios los bendiga, bueno, Dulce nos dice, que tiene mil preguntas, bueno Dulce, aprovecha, aprovecha, que nos quedan, unos minuticos, y si no me escribes, también por el interno, listo Isabela, claro que sí, me escriben, que para eso estamos, que alegría, que de verdad, todo esto, que nosotros les compartimos, a ustedes, es porque lo vivimos, y vemos los frutos, y vemos los cambios, en nosotras, entonces por eso, los queremos compartir, también, para que, ayudándonos unos a otros, crezcamos en el amor, en esa unión con Dios, y de verdad, tengamos una esperanza, porque ahora el mundo, nos ha robado la esperanza, la ciencia, quizás no tiene muchas respuestas, pero en Dios, en Dios, sí lo podemos, todo lo podemos, hay una oración muy linda, para que nos despidamos, con esa oración, de la Santísima Virgen María, María Esclave, en toda esta transformación, de Međugorje, ella dice, oh María, transforma mi corazón, como el tuyo, un corazón puro, libre de bloqueos, transforma mi corazón, como el tuyo, coloque al alrededor, una corona de pureza, adornada con virtud, sella mi corazón, querida madre, consagrado, como tuyo propio, preséntaselo a Dios Padre, como una ofrenda de mí, para ti, ayúdame oh María, en hacer mí, en hacer tu corazón, más conocido, cada día, para mí esa oración, me abrió, fue donde yo entendí, bueno, yo tengo esta situación, estoy viviendo, esta situación difícil, tengo estos bloqueos, pero ella dice, que es posible, transformar el corazón, con la ayuda de Dios, todo es posible, entonces, así quedamos por hoy, y quedo muy atenta, a sus preguntas, un abrazo, Dios los bendiga.